Música Yecapixtla en Morelos es denominada la capital mundial de la asesina, que es un tipo de carne cortada a tiras de lomo y piernas de la res, es deshidratada con sal y para su consumo se hace en un comal y se come con tortilla, crema, salsa y frijoles. Es un poblado ubicado al oriente del estado de Morelos con un clima que va del cálido subhúmedo al semicálido subhúmedo. Aquí podemos visitar el ex convento Agustino de San Juan Bautista, cuya construcción se llevó a cabo de 1535 a 1541. En lo que fue el convento encontramos un claustro de forma cuadrada con una fuente al centro y cuatro arcos de medio punto de cada lado. En los pasillos que rodean el claustro hay bóvedas de cañón corrido, que están decoradas con murales de formas geométricas y una cenefa con motivos vegetales, que va intercalando el escudo de la Orden Agustina y el monograma de Jesús IHS. La cenefa está flanqueada por dos largos rosarios. En otros corredores se puede ver pinturas murales de algunos santos de la Orden de San Agustín, los cuales ya han sido restaurados. La iglesia del convento es una imponente construcción que tiene aspecto de una fortaleza, con grandes y robustos muros y almenas en su parte alta. Es austera y recia. En su fachada se aprecian cuatro elementos, la portada, el rosetón, el remate con almenas y dos contrafuertes en su costado. La portada es de un estilo renacentista, tiene dos cuerpos y un remate. En el primer cuerpo hay un arco de medio punto enmarcado con ornamentos vegetales. El arco está flanqueado con dos pares de columnas estriadas divididas a la mitad y que descansan sobre zócalos. A los lados del arco central hay dos querubines. Entre las entrecalles de las columnas hay nichos en forma de concha. El segundo cuerpo es rectangular, tiene al centro un nicho y a sus lados dos escudos. El de la izquierda el corazón de la Orden de San Agustín y a la derecha las llagas sangrantes y la cruz de la Orden de Frailes Menores. Superior a este cuerpo hay un frontón que tiene al centro un crucifijo. Otro de sus elementos de la fachada es el rosetón de la ventana del coro, que fue labrado en piedra. El círculo externo tiene relieve de vegetales, es de estilo gótico flamígero. En el remate de la fachada hay una cornisa con perlas del gótico isabelino, sobre ellas las almenas y al centro un garitón. A los costados dos contrafuertes esquinados que rematan también con almenas. En la fachada lateral está la portada, también de estilo renacentista plateresco, con un arco de medio punto con relieves en la moldura. Está enmarcado por columnas estriadas adosadas al muro, que sostienen la cornisa que remata esta fachada. Arriba una ventana ajimesada con dos arcos de medio punto y sobre estos otro semicircular. Con el fuerte sismo de 2017 la iglesia se vio dañada, lo cual podemos observar en el rosetón de la fachada, por lo que su interior está en trabajos de restauración y no pudimos visitarla, lo que es el pretexto perfecto para volver a viajar y aprender de esta antigua construcción de los inicios de la época novohispana, pues está dentro de la categoría de los primeros monasterios del siglo XVI en las faldas del Popocatépetl. En su parte exterior también podemos apreciar las características de estos primeros conventos, como lo es un gran atrio que está delimitado con bardas almenadas, las capillas posas, la capilla abierta tapiada en el segundo nivel y la cruz atrial. Te invito a conocer Yecapixtla, ya sea por su típica gastronomía, sus diversas artesanías o su historia. Si ya lo conoces, comparte tu experiencia en los comentarios. En este canal vas a recibir información sobre temas históricos, arquitectónicos y geográficos de sitios de interés turístico, por lo que te invito a suscribirte, dejar un me gusta al video y compartirlo. Te deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Carlos y me despido, hasta la próxima, en breve, viaja y aprende. ¡Gracias!